El segundo es un gran video. El segundo es un gran video. ¿Cómo está el papi? Mirro, usted hace... Hace... 10 años... Usted... Se hubiera imaginado... Que nosotros... Cada uno de nosotros... ¿Cómo nos hubiera imaginado? Así como somos ahorita o... Muy diferente... Hace 10 años... Hace 10 años? Hace 10... Hace 10... ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás bien? ¿De qué fue eso? No... 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 ¡No, no, no! ¡Es tu hijo! ¡Es tu hijo! ¡Eres hijo, bro! ¡No sé! ¡Habla con Alexa, lo que! ¡Qué marica! en este momento 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 con el viento Kiko chicas chicas chimbo ay 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 una vez ay ustedes están hasta ahí